Ha sido un gran equipo de trabajo, profesores, celadores, alumnos, construyendo, diseñando juegos con material reciclado para seis escuelas primarias con las que estamos haciendo acciones de articulación. Esas seis escuelas son cercanas a nuestro domicilio y entonces fueron invitados los séptimos grados para que conozcan nuestra escuela. Y bueno, esta es la jornada que hemos preparado durante toda la mañana para ellos. ¿Cuál fue la respuesta de esa escuela? Excelente. La verdad que tenemos más de 150 niños invitados hoy. Así que la respuesta excelente de los docentes y los directivos de las escuelas. O sea, ¿los están invitando a que vengan cuando terminen el séptimo? ¿A la escuela Garmin? Exactamente. Esa es la idea, que nos elijan, que nos conozcan, que conozcan cuál es nuestra modalidad, cuáles son las ofertas que podemos hacer en cuanto a educación, en cuanto a espacio edilicio. Han recorrido nuestra escuela, han jugado, ahora están bailando. O sea, es todo lo que pudimos ofrecerles para que tengan una linda imagen de nuestra escuela. Hemos dado, entregado a cada uno de los chicos una encuesta para que ellos contesten. Y bueno, ya las estamos recibiendo y obviamente vamos a hacer una evaluación luego, cuando estemos un poquito más tranquilas.